nos vamos a alemania exactamente pues en alemania lo que ha pasado no sé si os acordáis del grupo este que se llama ciudadanos del reich que tiene un nombre muy divertido reichsbarger uno de los grupos más activos neonazis de alemania que de hecho no sé si os acordáis que intentaron hacer un golpe de estado poca broma con este grupo aquí los veis en la foto de portada protestando esta gente básicamente lo que cree es que la república de weimar que sigue existiendo cuando la república de weimar apareció se acabó con el segundo reich alemán el imperio alemán y que en ese momento ellos argumentan que legalmente en no sé qué movida constitucional o no sé qué movida legal del imperio esa república no la reconocen tiene una argumentación legal de la hostia en la que en la que se basan para decir que la república de weimar no es legal que durante todo ese momento durante todo todo su mandato digamos tanto todo el tiempo que duró incluyendo el tercer reich porque dentro del tercer reich la república de weimar seguía vigente solo que todos los poderes constitucionales y todos los poderes parlamentarios habían sido abolidos en la figura de adolf hitler todo eso no tuvo que existir la república de weimar no tenía que haber existido porque era ilegal de facto de facto era ilegal sobre el papel y que por lo tanto ellos reivindican que el imperio alemán anterior a la república de weimar sigue existiendo y que lo que hay ahora y lo que ha habido desde la república de weimar está mal es ilegal y por lo tanto no reconocen el gobierno actual a la república federal alemana como legítima y tienen tienen un gobierno montado en las sombras con sus ministerios con su ciudadanía son como una una suerte de micronación virtual por así decirlo sin 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 territorio por lo menos para ellos es así tienen su propia simbología su propia economía a sus propias redes extrañas y de hecho en su momento se apoderaron de de armas de bueno ellos querían derrocar en la república federal alemana porque entienden que lo legítimo es el imperio alemán ojo estos grupos crecieron a este grupo junto a otros muchos crecieron mucho durante la pandemia el movimiento ultraderechista y de extrema derecha sobre todo a este nivel de radicalización se disparó mucho durante la pandemia alimentado por las teorías de la conspiración antivacunas del 5g la teoría cuanón de eeuu se ha hecho reich barger reich burger perdón se alimentó muchísimo de las conspiraciones de la planta que se que circularon durante la crisis sanitaria por por la kobe 19 y de hecho fue durante una de estas protestas que no recordar porque protestas antivacunas digamos donde intentaron también asaltar el parlamento o sea es que una locura el bundestag siempre llamamos restaje y no es bundestag entonces claro debido a todo esto ya sabéis que al gobierno alemán con el tema nazi no tiene mucho chichi pa farolillos tiene una democracia muy militante muchos mecanismos para desarticular rápidamente a estos grupos de hecho se han ilegalizado un montón en los últimos años un montón y la noticia aquí es que la fiscalía federal de alemania ha concluido por sus huevos que este grupo reich burger ciudadanos del reich crearon una organización que niega la de la legitimidad de la república federal alemana gracias ya lo sabíamos y además ha acusado al menos a 27 personas de organizar un golpe de estado además según la demanda publicada por la fiscalía federal han intentado realizar un golpe de estado y tenían capacidad para hacer el golpe de estado poca cosa no habría no habría triunfado evidentemente pero podían haber capturado el parlamento si tenían que se tenían esa capacidad no porque en general en los países democráticos y que tienen un mínimo de seriedad en lo que se refiere a respetar el estado de derecho culparte de organizar un golpe de estado implica que tengas capacidad para hacerlo pero puedes acusar a cualquiera yo no puedo decir ahora pues quiero hacer un golpe de estado no me pueden detener por ello pasa un punto también con los delitos que tienen que ver con amenazas no se considera delito de amenazas si la amenaza no es realista si yo ahora de repente le irte a alguien en la calle para me voy a cagar a tu puta familia no me puedes denunciar por un delito de amenazas porque se entiende que no es una amenaza seria tiene que tiene que se tiene que constatar la realidad la capacidad y la voluntad de que no se puede hacer pues pasa un poco igual con el tema con este cuestión o el tema del golpe de estado y si la fiscalía estima que iban a hacerlo que tienen la capacidad para hacerlo en los medios para hacerlo así que cuidado de hecho muchos grupos de extrema derecha en españa no se les culpa de esto o no se les no no tienen este tipo de sentencias o este tipo de acusaciones porque se estiman que no tienen la capacidad para hacerlo de que bueno que tengan la voluntad de un golpe de estado pues bien y son cuatro frikis que se juntan para decidir a hitler pues tú planificando el golpe de estado que tú quieras pero si no tienes capacidad para ello no tienes armas no tienes personal del plan no es serio no te van a acusar de eso en todo caso de asociación ilícita ese tipo de cuestiones que luego podríamos entrar a valorar ahí donde está el barrio no pero bueno un poco para que tenéis por dónde van los tiros y la gravedad y la peligrosidad de este grupo de hecho según el servicio de inteligencia alemana este grupo tendría 23.000 seguidores en todo el país parece que no pero es bastante es bastante para ser un grupo de lo que es bastante peña y que la policía haya podido constatar que la policía se metió un poco a la baja con estas cosas pueden ser incluso más se enfrenta a un procedimiento judicial que se tramitará en los tribunales regionales superiores de frankfurt munich y stunghardt que es donde procede la mayoría de esta gente ya sabéis que alemania es un país muy federal muy descentralizado y ellos deben decidir si admiten los cargos y proceden a enjuiciar les no está un poco la fiscalía como siempre propone y los jueces y los jugadores disponen y están un poco en ese proceso no según han informado diarios alemanes entonces esto se debe a que el septiembre de 2022 que tuvieron alrededor de 50 personas por pertenecer y seguir presuntamente a una organización terrorista hicieron un montón de redadas creo que fueron 130 registros que los dos tuvimos documentando aquí en badenburdenberg bavaria berlín gs baja sajonia sajonia turinia siendo 30 domicilios 130 registros o sea fue una redada a gran escala con este grupo que estaba planificando el golpe de estado y lo que concluyeron lo incluyó la fiscalía es que desde agosto de 2021 el grupo preparaba con un grupo armado una intrusión en el bundestag la cámara baja del parlamento en berlín para detener a los diputados y derrocar el sistema ojito con los ciudadanos del rey lo veis aquí todos simpáticos de ahí estoy este señor de aquí de hecho parece es este de aquí ya no se ve este de aquí tú dirías que es hasta majo aquí estoy con mi banderita tal pues poca broma con estos brazos que seguramente los que vemos aquí manifestándose no son los que estamos planificando el golpe de estado esos no creo yo que salieran aquí tan tranquilamente o si no sé pero no no suele ser el caso según la fiscalía alemana el grupo tenía acceso al menos 380 armas de fuego 148 mil cartuchos de munición 350 armas blancas que dices no sé por si se te cajilla la pistola y tendrían al menos medios financieros como se ha dicho tiene su propia como microeconomía con 140 mil dólares ahorrados que dices ojo aparte de todo lo que tenían comprado en armas tenían este dinero en efectivo bueno no sé si era en efectivo o distribuido varias cuentas y también en efectivo y también hayan comprado equipo militar como cascos chalecos antibalas esposas o dispositivos de visión nocturna ojo que alemania en cuestión de extrema derecha nos lleva años de ventaja aquí lo máximo que hemos encontrado es el tío el francotirador que le quería meter un tiro en la cabeza sánchez y un grupito en yeida que estaba intentando conseguir pasta para comprar armas traficando con marihuana eso es lo máximo ojo con la peñita y en alemania sin nada también lo estuvimos hablando detuvieron a un grupo neonazi que de hecho estaba calificado como secta que habían familias metidas dentro las estaban adoctrinando también para mierdas muy padecidas que ya la han prohibido ya desarticulado y demás pero que además es un grupo que tiene como 100 años que dices el trabajo que tiene la policía alemana con este tema que de hecho el día en 2021 desde el ministerio del interior alemán ya dijeron que la violencia de extrema derecha y el terrorismo de extrema derecha era la mayor amenaza para el país en ese momento y sobre esas fechas se desarticuló toda una unidad de un ejército porque estaba vinculada a un grupo de extrema derecha que además quiero recordar que era éste quiero recordar que era éste como os he comentado este grupo tenía una especie de consejo de gobierno no sólo se ocupaba de la una especie de una suerte de ministerio militar del interior de salud de relaciones exteriores de justicia se operaban como un estado aparte y habían reclutado personal militar o sea soldados de verdad dentro del ejército comprado equipo y además de eso entrenado a practicando tiro y según el fiscal estaba claro para los miembros que la toma de poder en preparación implicaría la muerte de personas y en base a esto habían desarrollado según fiscalía una lista de enemigos en los que una vez realizado el golpe de estado tenía que ser asesinados para poder hacer golpe estado tenemos que matar a esta gente y además una vez nos afiancemos en el poder toda esta gente hay que matarla y estaban preparados para ello ojo de hecho también ha detenido al al líder al presunto líder que por supuesto tiene nombre de rey henry tercero sal decimo tercero apodado el prince reus el príncipe reus que desciende de una clase noble de turingia es aristócrata además empresario es decir es que esto de que son el imperio alemán descabezado por una ilegal república de weimar se lo toman en serio como si ahora los los carlistas de extrema derecha se organizaran para hacer un golpe de estado algo parecido por hacer un símil así que podamos conocer es que flipas y bueno entre los detenidos hay una jueza que fue diputada de alternativa para alemania que digamos la extrema derecha institucional de alemania un ex soldado del mando de las fuerzas especiales de las armadas alemanas que creo recordar que es esta unidad que fue disuelta la que os he comentado antes un ex soldado un coronel retirado y un ex policía entre otra mucha mucha gente te cagas por la patilla es que flipas y bueno también está muy como os he comentado antes se caracteriza mucho por tener un montón de documentación donde hacen apología a infinidad de de teorías absurdas de la conspiración con documentos de identidad permisos de conducir pasaporte han desarrollado toda una documentación falsa que se supone que es del segundo reich es decir tienen una tienen todos dni donde pone segundo reich alemán no sé qué con la bandera ha desarrollado pasaportes una moneda o sea como una micronación como una nación sin estado exactamente igual tienen pasaportes falsos pasaportes que imitan a como sería un pasaporte actual del imperio tienen unas oficinas administrativas me apasiona o sea me parece increíble yo quiero hacer esto pero con ideas buenas que hacer lo mismo me parece maravilloso evidentemente sin ser nazi que que parece claro evidentemente no yo haría yo haría algo más anarca pero flipante flipante el nivel de es que que desarrollen hasta que tienen que tener sí 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 bueno muchas de las cosas que han hecho no son muy caras a ponerte a diseñar dnis pasaportes monedas de todo todo eso es bueno tu propia bandera está chulo seguro que tenía un montón de gente currando en eso gratis me lo creo pero aún así es que era mucha gente es que hablamos de más de 20.000 personas y el líder que podían querían poner como presidente de bueno como líder absoluto no era un noble y claro que he comentado antes y además de hecho un informe navide 2018 que esto no recordaba estimaba que los miembros del grupo se hallan al grupo sino los miembros que pertenecían a este grupo de manera individual habían cometido más de 10.500 delitos penales entre 2015 y 2017 entre los que se cuentan allanamiento y asesinato chicos podríamos hacer algo así una micro nación o algo así un grupito pero con ideas guapas en plan educación pública cosas de estas yo me pido vicepresidente yo no quiero ser presidente muy loco lo de ciudadanos del rey la verdad le digo llevan tiempo siendo monitorizados por los servicios de inteligencia alemanes en el aspecto en que por la influencia que tienen de la extrema derecha y todas estas teorías conspiracionistas que se juntan con el pensamiento mágico las referencias al rey no sé es que ya tu fava a extrema derecha de hace mucho tiempo la verdad y mira sí 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 tal cual